¡Tres, dos, uno! ¡Felicidades! Estábamos desde las ocho de la noche acá en las independencias armando los tablones, armando las sillas, armando todo para comenzar el pentejo. Se comenzó a servir la comida y tuvimos una misa a las nueve y media de la noche acá en la Plaza Independencia. Después a las doce estamos todos juntos, compartimos brindis, hicimos el conteo y comenzó el pentejo. Y bueno, hasta ahora que están bailando todos. ¿Cuántas personas calculás? Mil personas. ¿Mil personas? Mil personas. Por la cantidad de tablones y sillas que pusimos, mil personas. ¿Más que el año pasado? Sí, el año pasado fuimos 300. ¿Quiénes están participando? ¿Personas en situación de calle? ¿Quiénes más? Esos eran nuestros principales invitados, pero estaban invitados a todo Tucumán, toda la comunidad tucumán. Y ya no quieres probar más para que la quieras. Andaba caminando por la otra cuadra y una señora me decía que venga que iban a dar comida y todo eso. ¿Qué has comido? Pizza, empanadas, sanguchitos. ¿Y qué haces generalmente vos todos los días, salvo pedires? En mi caso, muy feliz porque, mirá, es una familia inmensa. Una familia inmensa. Tienes tantas familias así, tan grandes. Qué hermoso lo que decís, Mario. Y yo le agradecieron. Más que esto no podés pedir. Más que esto no podés pedir. Bueno, yo estoy acá porque tenía una Navidad diferente en mi vida. Quería sentirme útil. Ajá. Podía ayudar a alguien y sentirme bien. Ajá. Es realmente el gozo, la alegría que uno siente de ver la sonrisa en los demás. Es impagable. No tiene precios. No tiene precios. Ya no te gusta de nada más de amores. Y han traído solamente decepciones. Ya no tiene precios. Vamos yendo hacia la farmacia y de repente vimos todo esto. Y por qué no, por qué no compartir con los seres más pobres, los seres más que uno prácticamente no se hace todos los días. Sí. La verdad que, como se dice, una Navidad diferente. Hermosa. Bueno, no estuve con mi familia, pero acá encontré muchas familias. Especialmente toda la juventud de las que han hecho esto que se lleve a cabo ya el año pasado. Ha sido un éxito. Este año mucho más. Muy bueno, muy lindo gesto. Como sacrificar o no sacrificar, sino hacer algo distinto en la Navidad. Pasarla en familia y venir y poner como un granito de arena para que toda gente que no tiene condiciones de pasar una buena cena, digamos, con regalos y todo eso. Gente en situación de calle mayormente. Y bueno, puede pasar una Navidad o un rato distinto, lindo y agradable. Y vinimos a compartir con la gente. Vimos al pasar que estaban muchas personas. Ya estaban las mesas puestas. Y bueno, nos acercamos a ver y nos quedamos. ¿Con quién han venido a la fiesta? Con dos. Soy yo solo. Es la doña por la madre. También vine buscando una Navidad diferente. Y, o sea, en mi caso particular, la Navidad se volvió, perdió todo el significado después de un asunto familiar. Ajá. Y quería estar pensando en que a lo mejor yo podía aportar para mejorar la noche, el momento a una persona que no tenía los recursos para pasar una noche, pero que tenía las intenciones de celebrar. Ya.